Hola amigos sean bienvenidos a la onceava guerra de la temporada 31 y esta vez que no vi nos enfrentamos a ASR Sabíamos que iba a ser una guerra pues cerrada recuerden que siempre hemos ASR son de nuestros eternos rivales y bueno agradecidos con ellos la verdad porque pues nos dejaron no nos banearon a Hércules quisieron aplicar la estrategia de DSBG porque DSBG nos baneó a Corvus ya vieron que perdimos contra ellos pero sinceramente no perdimos porque nos hayan baneado a Corvus perdimos porque jugamos mal y bueno así que pues agradecido que hayan pensado eso y bueno ahora si se viene acción de Hércules chavos creo que solamente habíamos utilizado a Hércules una vez en esta temporada y no fueron muchas peleas pero en esta ocasión chavos créanme que les va a encantar y bueno la primera misión la conseguimos era la de interceptar al al Mr. Sinister y también conseguimos de igual forma la de derribar al oponente no consigo la tercera misión porque pues obviamente quien se va a dejar golpear con Hércules para conseguir la tercera misión bueno que te derriben entonces fue muy fácil ese Mr. Sinister conseguimos las dos primeras misiones ahora bien teníamos que conseguir dos misiones más contra este Kingpin aproveché que tenía yo la pre lucha de Magneto Blanco para eso lo llevé y activé una pre lucha contra ese Kingpin para así que no se quitaran las desventajas de aturdimiento y fuera fácil conseguir la misión de derribar al Kingpin entonces conseguimos nuestras cuatro misiones ya había conseguido mi interceptada solamente estaba esperando el momento de conseguir mi segunda barra de poder para tirárselo y pues prácticamente se muriera tal cual se murió el Mr. Sinister recuerden que el Hércules entre más cargas de persistencia va consiguiendo en las luchas más daño va haciendo o sea que solamente se vuelve mejor Hércules de por sí sin misiones ya es bueno imagínense con 12 misiones que es lo máximo que consigues aquí pensé que se iba a ir hacia mí ese Kingpin pero la regué recuerden que para que tú puedas aprovechar al máximo a Hércules tienes que interceptar con especial el riesgo es ese que sucedió prácticamente de que no haga lo que tú quieres el luchador y en esta ocasión me falló pero afortunadamente para mí corrí con suerte de que no me golpeó no me habría yo muerto pero sí me habría costado bastantes orbes y bueno logramos bajar al Kingpin que era luego nuestra misión y ahora sí nos toca Elsa para Elsa mis compañeros me activaron la pre lucha de Magneto Blanco también para conseguir fácilmente también la misión de derribar ahora bien la interceptada ya la había conseguido y solamente me hacía falta pues prácticamente tirar mi especial 2 en esta ocasión si funcionó y vean esos críticos y eso que no tengo la precisión de Hércules que se consigue en el especial 1 decidí irme directamente por el especial 2 para no alargar tanto la pelea y funcionó correctamente fue muy sencillo y ahora bien aplicamos la misma estrategia contra este Iron Man Infinity War teníamos que iniciar con potenciador de una barra de poder aquí aproveché de que me hizo gancho conseguí la misión de derribar y luego justamente conseguí la otra hazaña la octava misión de Hércules y bueno aquí esperé para interceptarlo con especial 2 y vean ese daño ninguno de mis golpes fue crítico y aún así vean cuánta vida le bajé no hombre fue hermoso aprovechando de que la precisión intercepté con especial 1 le alcancé a hacer un poco de daño al Iron Man Infinity War lo dejamos al 2% de vida lo golpeé en defensa y fue suficiente para poder matarlo chavos la verdad Hércules es completamente una belleza esta pelea que viene en esta ocasión chavos no fue mi favorita y no fue la mejor la verdad pero pues bueno me tocaba el camino 5 en la segunda sección teníamos que interceptar al chanchito para así poder conseguir la furia pero desgraciadamente para mí me activó esa habilidad de que de repente te elude entonces vieron me eludeo dos veces seguidas me golpeó yo así de que no puede ser tres veces seguidas afortunadamente perdió esa habilidad de la que elude yo así de que diablos cuánta vida perdí me había dejado las desventajas de aguijón eléctrico bueno que es el detonador póker conseguí la furia por interceptar pero tenía dos detonaciones aún así yo dije bueno si hago el especial 3 con Hércules no debo de perder vida porque mi especial 3 me da una ventaja de indestructible entonces prácticamente no me va a hacer daño y si tal cual no me hizo daño las detonaciones del chanchito y aprovechando que todavía tenía la furia le hice bastante daño afortunadamente el spider ham pues tiene poca vida y aquí dije será que vuelvo a intentar interceptar o será suficiente esto afortunadamente conseguí una apertura y pues fue suficiente para bajarlo perdí bastantita vida pero pues bueno lo bajamos a la primera que era nuestra misión y conseguimos dos misiones más para Hércules y ahora bien Sasquatch contra Hércules se preguntan pues sí ya tengo 10 misiones con Hércules chavos díganme qué es lo que Hércules no puede hacer cometí el error al principio pero pues ya me la veía venir active potenciador de vulnerabilidad no porque sabía que me iba a golpear sino por si tenía que tanquear algún especial 3 del Sasquatch les dije diablos ya de nada me sirvió activar mi potenciador de vulnerabilidad o sea igual y si tanqueé 3 golpes pero mi intención era tanquear especiales 3 nuevamente como contra el King Pink pensé que iba a correr hacia mí ese Sasquatch y la terminé cagando me terminé fallando el especial 2 y terminé pues recibiendo daño bueno aquí afortunadamente pues el Sasquatch estaba siendo servicial estaba tirando especiales cuando yo lo requería y pues en ningún momento llegó a conseguir su especial 3 consiguió su ira de Tanarak conseguí la furia recuerden que el Sasquatch luego tiende a ser más agresivo cuando tiene la ira de Tanarak entonces aquí lo intercepté con el especial 2 tenía la furia 3 crueldades a pesar de ser inmune a aturdimiento le hice bastante daño y pues ya le queda 15% de vida estoy tratando de conseguir la interceptada de nuevo la consigo pero no consigo la furia chavos eso se debe a la maestría de asesinato que tenía yo activa entonces pues terminé anulando el nodo de protección pero pues no conseguí la furia igual Hércules no lo necesita y ahora para la siguiente pelea volví a curar vaya que fue una guerra cara en orbes la verdad porque gasté bastantes bueno aquí intercepté con golpe débil fue muy sencillo ya tenía 12 misiones con Hércules ya la verdad no necesitaba ni siquiera hacer golpe fuerte para conseguir más misiones ya las tenía y dije vamos a tratar de matarlo antes de que se acabe la furia y si justito se murió ese magneto logramos bajarlo en cuestión de menos de 30 segundos facilito creo que era un magneto rango 4 y pues lo bajamos muy fácil aquí me potencié muy ligeramente chavos porque iba a tener yo ventaja de clase y aparte es el nodo de rabia entonces no quería cargarle 5 furias y que se volviera imbloqueable ese guardián entonces mi estrategia era hacer puro golpe débil si se fijan bien hacía parry y golpe débil parry y golpe débil solo cuando era necesario hacer golpe medio ya sea que el guardián terminara su especial o tuviera que interceptarlo sin querer porque no era mi meta interceptar ni siquiera utilizar especiales pues era cuando era el riesgo de conseguir que bueno de que él consiguiera furias aquí es donde termino interceptando vean y como ya estaba bajo el 18% y los golpes medios tienden a ser más fuertes pues le cargue una furia pero pues ya estaba prácticamente muerto ese guardián y chavos como ustedes están viendo si activé potenciadores chochos de los tirandotes porque no por esta pelea pero por la pelea del jefe ok entonces aquí estaba yo verificando que estaba yo grabando porque si cuando han visto ustedes que Hércules se baje a Evonimau ya había yo visto un video de un Hércules bajándose a Evonimau de jefe se lo baja sin problema alguno y sin embargo en el nodo 51 puede llegar a ser un poco más complicado ok active por la lucha de magneto blanco por si llegaba a aturdirlo y aquí active especial 1 para conseguir mi precisión mi power focus en dado caso de que me hiciera fallo no fallara yo pero pues ni siquiera fue necesario chavos fue increíblemente rápida esa pelea les digo ya con 12 misiones el Hércules está mamalón quería utilizar a Hércules contra este Weapon X a pesar de que en este punto de la guerra íbamos ganando 5 a 0 no quería arriesgar entonces había traído a Warlock específicamente para esta pelea ustedes ya me conocen que yo me bajo a Weapon X con Warlock sin problema pero recuerden este Weapon X es rango 4 y ahorita van a ver lo que sucede chavos o sea fue una pelea excelente de mi parte pero nótese esto ok justamente aquí termina mi especial 2 intento interceptar con golpe medio pero el espacio entre él y yo era muy poco lo pasé la pasé mal la verdad no me la esperaba y aquí intercepté con golpe débil a diferencia de la primera interceptada que hice me salió muy bien pero vieron esos 4 golpes de Weapon X en rango 4 fueron suficientes para casi matarme recuperé algo de vida por la adrenalina de los luchadores de 6 estrellas pero si vaya que me la verdad si me puso nervioso ese Weapon X no me esperaba que me golpeara ahí con esa interceptada y bueno chavos esa fue mi participación en esta guerra al final terminamos muriendo creo que solamente 4 veces les voy a dejar aquí las puntuaciones fue una guerra súper tranquila para nosotros en el grupo 1 terminamos con 0 bajas en el grupo 2 también creo que con 0 bajas y donde solamente cometimos errores garrafales fueron pues en el grupo 3 pero afortunadamente no morimos ni siquiera las bajas que ASR ya llevaba luego luego a mitad de guerra entonces muy bien la verdad yo creo que de esta manera debimos haber jugado contra XK9 sin duda obviamente la defensa de ASR es mucho más fuerte que la de XK9 o que la de DSBG pero pues ni modo o incluso que la de GT40 pero pues como les digo a veces se gana a veces se pierde en esta ocasión jugamos muy bien sobre todo en los primeros dos grupos pues si chavos todavía podemos yo creo que después de esta guerra vamos a subir a tercer lugar y en dado caso que los los griegos le ganen a los chinos que es la otra guerra que está viendo podemos subir al no 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 bueno independientemente vamos a subir al tercer lugar porque al parecer DSBG está perdiendo contra ISO 8 entonces todavía podemos alcanzar a lo mucho el segundo puesto porque GT40 después de esta guerra dependiendo de los resultados de esta guerra en las otras alianzas pues van a conseguir ya el primer lugar a pesar de que haga falta una guerra todavía así que pues muchísimas felicidades para ellos y pues esperemos y poder conseguir el segundo lugar al menos para que no haya tanta diferencia entre los premios y pues chavos si les gustó este video largo de muchísimas peleas porque fueron 10 peleas que tuve pues ayúdeme con ese like yo sé que podemos llegar no sé cuánto 500 likes yo creo que sí se puede chavos una disculpa por el audio pero estoy grabando con mi headset no estoy grabando con mi micrófono que suelo utilizar para grabar las guerras recuerden todavía no estoy en casa voy a regresar a mi casa el día de mañana lunes así que pues ya se vienen los directos se viene exploración en el quesito se viene contenido se vienen nuevos videos también en el canal así que estén al pendientes se viene una sorpresa que creo les va a encantar a ustedes así que estén atentos y suscríbanse al canal y les aviso de todas formas cuando habilite lo de miembros del canal les recomiendo pagar por ser miembro del canal porque vienen sorpresas chavos así que esténse al pendientes nos vemos en el siguiente video y cuídense mucho bye bye